¿Qué ocurre, José? El Señor me ha hablado, Emma. Ya escogió sus tres testigos. Oremos todos y cada uno. Dios responderá a su manera. Padre celestial, te pedimos hoy el testimonio que necesitamos para cumplir tu obra. Estamos llenos de gratitud por haber sido elegidos para cumplir las profecías de tus antiguos siervos. Oramos, Padre. Muéstranos estas verdades preciosas y sagradas que tienes para nosotros. Amén. Amén. Esperen. Es mi culpa. El Señor está callado por mí. Nuestro Padre celestial, de acuerdo con tu voluntad, muéstrale a estos buenos hombres las planchas. concédeles el testimonio que prometiste. Un ángel se paró ante nosotros. Extendió ante nuestros ojos las planchas para que pudiéramos verlas y así distinguir sus grabados. Entonces, desde la luz arriba de nosotros, la voz del Señor nos mandó testificar de ello. ¡No! Hay momentos en la vida de las personas que las cambia para siempre. Así fue para mí. Poco después de esta experiencia, el Señor llamó a ocho testigos más para ver las planchas cerca de la casa de José en Manchester, Nueva York. Ellos agregaron su solemne testimonio al nuestro. Ya José no estaba solo. Finalmente, otras personas habían visto. No alcanzo a expresar mi gratitud. Ya no tengo el peso. Otros han visto las planchas. Se ve la diferencia en ti. David, Oliver, mi padre, mis hermanos, los Whitmer, no dejan de hablar de aquello que vimos. Podemos volver a sembrar y tener nuestros hijos. Primero termina la traducción. Para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Es el... Supongo que... Que debemos buscar a un impresor. José y Oliver consiguieron un impresor en Palmira, donde se imprimieron los primeros ejemplares del libro de Mormón. Una vez listos, todos esperábamos con ansias nuestro propio ejemplar. Por boca de dos o tres testigos, se establecerá toda palabra. Tu testimonio irá ahora al mundo entero. Gracias por hacer cumplir la profecía. Es un gran honor. Y una gran carga. Los ojos del mundo estarán sobre ti toda tu vida. Que miren. Yo sé lo que vi. Debo pedirte algo más, David. ¿Puedes ser un miembro fundador de la Iglesia Restaurada de Cristo? Con mucho gusto. Claro que sí. Hoy, 6 de abril de 1830, ante los ojos de Dios e investidos con poder dado a nosotros por el Señor Jesucristo, oficialmente establecemos la Iglesia de Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, este es un día glorioso. Es un día para las eternidades. Y lo era en verdad. Un día de profecía, iluminado por el Espíritu de Dios. Un día de gozo sublime. Yo he visto. Mi corazón está lleno. Y nuestra obra ha concluido. No, David. Solo acaba de comenzar. . No, David. No, David. Gracias por ver el video.